Hey Jorge aquí, hoy les traigo estas reseñas de este tapete de entrada para casas que compre en Walmart Cuestan 90 pesos que viene siendo 4 dólares Es de la marca D.I.B Y mide 45 por 75 centímetros Es de hecho de material PVC Y lo compre porque el material supuestamente yo creo que no es fácil para jalarlo Como hay otros materiales que sí, estos tipos de tapetes Que no son tan buenos cuando te estás acudiendo los tenis o las botas o lo que sea Y este creo que lo puedes lavar tú con la manguera fácilmente Porque es como PVC, es como plástico Pero lo que me preocupa es el material que esto lo puedes jalar fácilmente Si tienes un gato o un perro Eso es lo único que me preocupa porque es como que Como puros pelos ahí si pueden ver Más cercas Pero por el precio está bien, este es del lado de atrás También es como hule El material Ahí lo pueden ver más claro Y ahorita lo vamos a poner a la prueba No se despega el pelo ese No Y si llega a la tierra Sí, ¿verdad? Y cuando se ensucia eso, luego se puede mojar con la manguera y se le quita Lo que me gusta es que simplemente nomás Nomás te lo limpias y este queda como nuevo Y es fácil para lavarlo también, nomás le pasa la manguera y le quitas tu la mugre Bueno amigos, allí pudieron ver el tapete de entrada Muy bueno, se lo recomiendo Solamente es 4 dólares En color rojo, también lo tiene en color negro En Walmart, yo no he visto ese tapete en otras tiendas Suriana, Shiaway, Super Shiaway Bodega Orrera Se lo recomiendo por el precio Está muy bien, es económico Y el material se ve que es resistente Es la palabra que estaba buscando Se ve que es muy resistente Ahí dejen un like si les gustó el video Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal